Libro de Reyes, algunos dicen Primera de Reyes, Primera de Samuel, no son epístolas, son libros entonces tendríamos que decir Primero de Samuel, Primero de Reyes, Primero de Crónicas, etc. Primero de Reyes, vamos a leer del capítulo 17, los versículos del 8 al 16 Primero de Reyes 17, del 8 al 16 y los actos de fe en el creyente es lo que vamos a escuchar la predicación a través del siervo del Señor Primero de Reyes 17, del 8 al 16, dice la palabra del Señor Vino luego a él palabra de Jehová diciendo Levántate, ve a Zarepta de Sidón y mora allí He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente entonces él se levantó y se fue a Zarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña y él la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba y yendo ella para traérsela él la volvió a llamar y le dijo te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano y ella respondió vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido solamente tengo un puñado de harina solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir Elías le dijo no tengas temor ve, haz como has dicho pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo porque Jehová Dios de Israel ha dicho así escuche que promesa la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra ahora la fe entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento solo uno me faltaba pero de todos modos oramos bendito Padre Celestial te damos gracias Señor por permitirnos una vez más abrir este libro tan especial Señor encontramos tantas maravillas como este milagro Señor del cual vamos a aprender en este día a depender completa y totalmente de ti y no de las amistades o incluso de las familias que muchas veces nos fallan permite Padre Celestial que podamos aprender la lección este día y que podamos Señor también llevarnos un desafío para poder cumplir durante esta semana que estamos comenzando háblanos al corazón en el nombre de Jesús amén y amén gracias mi querido pastor primer libro de Reyes del capítulo 17 8 al 16 hermanos este mensaje tiene como propósito el que muchas veces el que aprendas que muchas veces el creyente experimenta grandes milagros de Dios o puede experimentar grandes milagros de Dios monitores creo que no tengo hermano puede experimentar grandes milagros de Dios pero para ellos se requiere que se realicen actos de fe sin pensar en la lógica o en la aprobación del hombre o sea hay dos cosas que van a ser muy importantes es que los actos de fe son eso no tienen lógica no tienen sentido común no son matemáticas y dos mis amados tampoco va a requerir que usted le busque la aprobación en una amistad o en un religioso por ejemplo supóngase el caso de aquellos hombres leprosos que buscaron a Jesús no tenían que haber salido del lugar donde eran sin embargo buscaron a Jesús para un milagro y el Señor los tocó cosa que tampoco no se podía pero así fue o sea esos son los actos de fe donde hay un desafío de parte nuestra o aquella mujer del flujo de sangre verdad ella no no podía ni andar en ese lugar ni mucho menos tocar a Jesús por su estado de inmundicia por su periodo más sin embargo se atrevió entonces también nosotros va a haber un momento donde necesitamos para ver algún milagro realizar actos de fe ahora ¿cuáles son pastor? el Espíritu Santo se los va a poner en el momento ¿amén? o sea no le puedo decir lo que usted en su momento va a requerir pero quiero comenzar con esto hermanos en este siglo XXI tenemos escasez de fe ¿amén? tenemos escasez de fe con honor a la verdad el que está a la par suya tiene una fe hermanos pero ni a grano de mostaza llega muchas veces nosotros lo vivimos le voy a poner este ejemplo no es malo el problema es la excesiva confianza en el hombre estamos enfermos ¿en quién pensamos? en el doctor en la medicina y no es malo todo eso pero de primero debe ir Dios y un amén mire en los digamos donde existe desarrollo centros urbanos donde hay un hospital donde está la policía donde está cerca la escuela todos esos medios que son muy beneficiosos para la sociedad pero hay lugares donde no existe eso yo he sido misionero donde he andado en lugares muy recónditos en el interior de un país y ahí hermanos no hay tal de la voy a llevar al doctor contesten por favor dígale que está en el culto es todo un desafío la gente del pueblo donde para salir a la carretera principal tienen que caminar dos horas y de esas dos horas agarrar un camión que lo lleva a la terminal de Nojedonde y después es todo un desafío y peor todavía si no se cuenta con los recursos como en Estados Unidos ¿verdad? Estados Unidos usted rápido le mandan un helicóptero es increíble el sistema que tienen acá pero ¿pero de nosotros? ¿y de dónde hermano? usted llama al 9-11 y llegan tres meses después vea con suerte así es entonces ¿qué nos queda a nosotros? ejercer la fe allá sale la mamá y el niño se está retorciendo y que tiene ¿verdad? y sale y dice ay yo aunque sea este monte le voy a dar y comételo en el nombre de Jesús así como tu papá es de burro ahí comételo vos y el niño se cura hemos visto sanidad desde cálculos de los riñones vesículos ¿de qué no hemos visto? donde no ha tenido la persona no ha tenido acceso a la ciencia no ha tenido acceso al doctor pero ha tenido acceso al atrio de Dios y han recibido sanidad pero es escasa la fe en estos tiempos es escasa la fe con honor a la verdad lo dijo Jesús ¿verdad? primero cuando en aquella tormenta y lo llegan a despertar ¿no te da que perecemos? los reclamos porque una de las cosas que hacemos nosotros cuando tenemos problemas no es darle gracias a Dios por ello le reclamamos y soy tu siervo y te ganó almas y aquí paso a cantar empezamos a sacar lo que hacemos creyendo de que Dios no tiene cuidado de nosotros debemos de aprender a darle gracias a Dios por todo lo que da lo que quita y lo que permite esos son los verdaderos adoradores no el que levanta las manos y aleluya no, no a veces eso es emocionalista emocionalismo pero realmente la fe hermanos es tener esa confianza entonces Jesús se despierta porque mire mire hermanos la capacidad que tenía Jesús de dormir en medio de las tormentas y dice mi hijo ¿sabes papá por qué estaba dormido? porque confiaba que Dios no lo iba a dejar perecer me encantó eso y luego se despierta le resuelve el problema pero también le dice hombre de poca fe así nos está pasando a muchos quizás en ocasiones nos está faltando esa fe ahora hermanos también en estos tiempos hay algún tipo de fe adulterada o forzada le voy a explicar el hecho de que nosotros tengamos fe no significa que le vamos a doblar el brazo a Dios y que Dios va a hacer lo que usted quiere y cuando quiere y a la forma que usted quiere no puede hacer que él quiera pero no va a hacer ni en su tiempo ni como usted dice y otra es fíjese pues no sé verdad yo he entendido hermanos que nosotros debemos de movernos bajo la voluntad de Dios para hacer cualquier cosa pero imagínese atreverse venga hay una gran campaña de sanidad y se comprometían que usted iba a ser sanado o sea entonces quien tiene el poder y la autoridad Dios o yo que atrevidos hermanos que atreví esas palabras y no aceptamos de Dios un no que atrevido para mí es una una fe adulterada hermanos o forzada no trabaja así la fe para mí la fe hermanos va de la mano con el Espíritu Santo donde usted va a ser porque el Espíritu Santo es Dios y conoce hasta lo más profundo de Dios dice entonces el Señor el Espíritu Santo si usted se deja llevar por él le va a poner las palabras que Dios quiere oír y le va a poner las acciones que Dios quiere que usted haga pero no es como usted dice pero hoy no verdad queremos nosotros que Dios haga porque yo lo mando esta hermosa palabra que está de moda mire yo decreto que decreta Bogato no hermanos la fe no es así y porque dice esto pastor porque en los tiempos del Rey Acab donde se desarrolla el ministerio de Elías eran tiempos de crisis religiosa como lo estamos viviendo ahora estamos hermanos mire lo más inmediato que nosotros tenemos es la pandemia la pandemia nos hizo ver que grado de fe tenemos amén que grado como reacciona la Iglesia de Cristo ante pestilencias no si la Iglesia de Cristo en las calles anunciando que Cristo ya venía amén no hombre yo como venía de un país vengo de un país de pues si donde ahí la vida no vale nada y donde ahí tiembla cada rato hermanos y me acuerdo para el primero de enero del 2001 que lograron TPS los hermanos salvadoreños mire el viernes de milagros que unos 70 teníamos en la Iglesia el día el día sábado que tembló el día domingo 300 gentes hermanos llena la Iglesia sabe que pedí yo que temblar el miércoles también porque con temblazón que como se llenaban las Iglesias entonces como yo tenía ese marco de referencia entonces yo dije como estábamos en cuarentenados todos y ya estaban y bien paradójico o irónico verdad mejor la gente hacía huelga para que abrieran las playas y no los cristianos para que abrieran las Iglesias no había una huelga queremos que la Iglesia se abra no nada que irónico y entonces bueno empezaron a decir nosotros sometidos a las autoridades ningún culto hicimos verdad hermanos mentira entonces como decían que no podían tener reuniones nosotros hay un poquito pero como ya lo hicimos y dijo José José ya lo pasado pasado no me interesa entonces venía la reapertura y tuvimos una reunión con el equipo de liderazgo y les digo miren hermanos la Iglesia va a estar llenísima la gente va viene de estar en cuarentenada y va a querer entrar a la Iglesia y les dije y no vamos a caber porque era la Iglesia que le cabían como unas según trescientas personas pero no creo que tantas unas doscientas pero con el distanciamiento social nos cabían lo más sesenta o setenta lo más siendo contraproducentes entonces y dijimos nosotros y son como doscientos y algo no vamos a caber entonces arreglamos la logística para hacer tres servicios de una hora hicimos y todo y abrimos hermanos ni treinta y cinco vinieron incluyéndolo a usted que baje la marea pastor marea de que men vea la esta pandemia nos midió a muchos de nosotros la fe amén a mí me la midió y bien estamos bien distantes no estoy hablando de la contraproducción si estoy hablando de la el grado de confianza que debemos de tener si nos quedamos o nos vamos ese grado de confianza en el señor y de ejercer también cuando vio usted cristianos orando en los hospitales hermanos nuestros líderes de Jehová Rafa desde ese momento acobardados estaban viera que 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 por eso y así estaba Israel con el rey Acab entonces la misión de Elías era contrarrestar esa corriente del baalismo fenicio que amanezaba a barrer por completo la fe de Jehová con autoridad de Elías le anuncia al rey Acab que lo va a castigar y no habría más rocío ni lluvia hasta que lo permitiera esto demostraría también que Baal Melkart era el dios de las tormentas y las cosechas era impotente ante la mano de Jehová no va a llover le dice hasta que yo diga y así sucedió pero en ese espacio Dios le da una orden a Elías y este Baal Melkart era de Sirofenicia y si donde pertenecía a Sirofenicia comienzan los conflictos hermanos los conflictos para el que no confía ni acepta lo que Dios ordena porque este es el problema le dice después de pasar por un riachuelo estar esperando se seca le dice hoy te vas a ir para una ciudad Sirofenicia donde esta viuda de Sarepta entonces comienza ahí llega y esta mujer dice que va a hacer buscando un poquito de leña porque solo tenía un puñado de harina y se lo iban a comer y dice y nos vamos a dejar morir o sea la gente estaba muriendo de hambre tengo un poquito y llega el profeta y la mayoría no todos los pastores pero la mayoría de los pastores son buenos para comer amén usted le da un pan con pollo y se queda con el sentimiento siquiera me dirán otro si hay pastores que son buenos para comer la bendición que yo como como pajarito si y entonces viene por eso digo verdad y esta mujer como voy a nombre una madre es capaz hasta no comer ella por ver a comer a sus hijos o sea es todo un desafío hermanos por eso en los actos de fe muchas veces hermano se pueden ver algunas cosas como locura yo me imagino que algunos hermanos que vienen de lejos a la iglesia vos estás loca estás yendo hasta allá a los ángeles a la hermana que viene de pandel yo pienso que más de algunos deberían decir y vas hasta allá no hombre busca unos testigos de Jehová cerca aquí ve amén o sea si hermanos hay actos de fe que la gente lo ve como locura porque las cosas espirituales se discienden espiritualmente porque el incrédulo son locuras algunas cosas los hermanos corteses que vienen también desde donde vienen desde Santana Orange hermanos vienen de lejos por eso que le ha de decir la gente que está alrededor ey ustedes están locos esta es la respuesta mire cuantas iglesias tenés cerca aquí pero claro los hermanos dicen si pero ningún pastor como el que está allá no dicen es que esa es nuestra iglesia la locura sabe que algunos lo ven como fanatismo nuestra fe y solo quiere pasar en la iglesia mira ese fanatismo así dice la gente hermanos nuestra fe puede ser también vista o escucharse palabras derrotistas mira de nada te sirve estar yendo a la iglesia porque más problemas tenés mira cuando no ibas en la iglesia te sobraba el dinero te sobraban mujeres hoy hombres te sobran que bueno que entienden hermanos si así es así es cuando nuestros actos de fe no son bien vistos por la gente incrédula porque no entienden si esto hermanos por eso le digo si no vemos esta historia con ojos de fe yo le digo para mí mamá no le deja a ese señor lo que nos corresponde a nosotros o a Elías como estás yendo si estás condenando como le vas a hacer un milagro a esa mujer idólatra si el propósito de esta reprensión es humillar ese su Dios pero a ella quiero que le hagas el milagro entonces de eso es lo que vamos a aprender mire los actos de fe en primer lugar hermanos requieren estar bajo la dirección de Dios los actos de fe requieren estar bajo la dirección de Dios amén le dije en usted y en mí hay algo que se llama hermoso Espíritu Santo dele el lugar que él se merece en su vida y deje de andar haciendo lo que usted quiere no es que allá está en una campaña de sanidad allá me van a sanar ya le dijo Dios que vaya porque si no es de Dios usted va a venir enfermo otra vez porque no es el lugar donde está la sanación está en nuestro Dios los actos de fe requieren o sea es un requisito estar bajo la voluntad de Dios o la dirección de Dios mire dice vino luego a él palabra de Jehová diciendo palabra de Jehová no era un invento de lías no era algo que él sentía en el 9 levántate y vete a Zarepta de Sidón o sea que Elías fue ahí porque él quiso porque le dio la gana a él porque sintió en su corazón no porque Dios lo mandó amén entonces claro allá iba a estar la provisión para varios días ahí va a haber comida en esa en esa zona en esos paganos en esos religiosos y siquiera lo hubiese mandado a una casa de provisión lo manda donde una viuda y muchas veces las viudas morían de hambre porque estaban desprotegidas pero vino este hombre y que hizo se puso en la dirección de Dios los actos de fe requieren estar bajo la dirección de Dios por favor hermanos muchas veces hay cosas que Dios nos va a pedir y nos va a poner a prueba nos va a poner a prueba a ver si este me obedece anda a visitar la suegra yo no voy hermanos si Dios se lo está pidiendo vaya a echar fuera demonios esa casa hombre hay cosas que Dios te va a pedir donde Dios va a poner a prueba tu obediencia no si es que es fácil decir soy cristiano decir entre hacer hay una gran diferencia y una de ellas hermanos para que usted le funcione su vida de fe y vea cosas extraordinarias sea obediente hombre hay cosas que si Dios ya se las puso sea obediente y hay cosas que Dios le va a pedir que al final van a hacer para honrarlo sea obediente así que los actos de fe requieren que usted esté bajo la dirección de Dios que lo que usted está haciendo concuerde con el aval de Dios por favor es porque insisto Elías fue a Zarepta porque él quiso o porque Dios lo mandó y usted tiene ese marido porque usted le gustó o Dios se lo puso como ajá usted vea lo agarró hay una gran diferencia requieren los actos de fe en su vida requieren estar bajo la dirección de Dios número dos mire entonces en el versículo 10 entonces él se levantó y fue a Zarepta los actos de fe requieren hermanos o son para los que saben escuchar y obedecer a Dios lo diremos hasta la saciedad en ocasiones nosotros convertimos nuestra vía de fe en una manera religiosa en una manera de entretenimiento y no de edificación aprendizaje u oír a Dios por ejemplo hemos dejado de traer una biblia hoy lo andamos en el teléfono la biblia que no es malo pero ya no le marcamos la fecha ya no le ponemos el título nada dos hemos dejado de tener una libreta donde anotar algún tema alguna palabra importante le hemos perdido y dicen los especialistas que usted de todo lo que usted escucha oiga bien del 100% solo se le queda el 20 y a usted le faltan 20 para el peso como quedamos y si fue creyente como yo que allá afuera en el mundo nos tostábamos o sea que ya no tenemos neuronas y usted viene verdad y alaba a Dios y sí que no es el que y después se va y de repente mira y le preguntan y en que texto predicó el pastor no me acuerdo pero apuntaste a algo no vos si a mi todo se me queda le hemos perdido le hemos perdido a tener con Dios a saberlo escuchar un oído no se no puede ser que Dios no te hable de manera directa a tu vida no puede ser o tiene un problema usted de audición con Dios pero Dios habla claro hermano Dios habla claro le dice vete a Zarepta y él se levantó y obedeció no sé si a usted le pasa no tiene hijos desobedientes a los hijos desobedientes les pasan dos cosas uno usted los pone en disciplina y dos también se privan de cosas y le dice usted fíjate que te hubiera llevado a pasear pero estás castigado solo el otro voy a llevar y a él porque le compró porque usted no hace caso hasta que haga caso así salió a mi papá hermanos Elías fue porque quiero que entienda de un puñado de harina se comió muchos días ese es el milagro ven yo le digo a los hermanos de ofrenda hermanos no miremos el saco solo agarremos hombre si toca mandar esto a la central mandemos el hombre y si mañana no nos alcanza eso para pagar la renta voy a ver donde bailo nunca he ido a bailar es un acto de fe y que hace Dios en una iglesia donde se predica la sana doctrina Dios a usted lo bendice para que una vez usted tenga bendición pueda compartir con la iglesia de eso esa es la fórmula pero le digo no miremos esto no es de hacer cuenta esto es un acto de fe y de hacer lo que Dios nos pone a hacer pero nada más en automático entonces los actos de fe se requiere que usted sepa escuchar y obedecer a Dios no solo escuchar porque algunos ya saben que tienen que hacer y no lo hacen ya saben por ejemplo a usted nunca le ha pedido le ha pedido Dios que perdone a alguien hermano que perdone a la suegra pongámoslo así de crítico nunca nunca ha dicho el Señor mira deja estar peleando con tu hijo vos ya no hombre si nunca nunca le ha puesto Dios algo así y de obedecer por eso hermanos para escuchar tener un oído dócil y obedecer se necesita tener calidad de oración se necesita tener calidad de tiempo con Dios orando porque hay oraciones donde usted solo ora para pedirle a Dios mire no se si a usted le pasa pero uno de pastor y en los medios públicos está primero el messenger hola pastor tiempos de no saber de usted el hermano de Costa Rica vamos a poner digo no se si contestarle porque si le contesto después me va a pedir 100 pesos pues lo va a contestar bien hermano y yo pongo bien sirviéndole al Señor aprovechando su saludo fíjese quería decirle si me manda ya uno ya sabe de ahí los hijos nunca he encontrado un hijo bien oficioso en la casa y usted entra bien trapeado hermano y le dice este te hago la comida y usted sabes cocinar no pero voy a intentar con vos aunque sea temoraz y después de la limpieza y la comida te lavo los platos y usted ven hijo y todavía lo toca está enfermo es que fíjate que quería que me regalaras 300 pesos y dicen así para darle a mi novia tiene novia no tiene para imagínese si entonces hermanos Dios quiere de usted de mi oraciones de calidad cuáles son esas el modelo del Padre Nuestro que lo vamos a desarrollar un día quiere exaltación de parte suya Dios aunque esté pasando por la peor prueba estoy confiando Señor en ti aunque no tenga trabajo estoy confiando Señor en ti aunque el examen diga positivo o que usted tiene una enfermedad terminal nunca me has dejado aunque débil soy entonces una buena oración lleva adoración y exaltación a Dios una buena oración no solo dame 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 no también quiere que usted le pida perdón a Dios por sus pecados por hablar más del pastor gloria a Dios si hermano necesitamos es broma hermano yo que usted no habla yo sé que usted no habla de mi los oídos me suman porque me ha entrado agua si hermano necesita que usted le pida usted ya sabe que son las cosas que a Dios no le agradan y número tres necesita que usted también en su corazón perdone a sus ofensores que los perdone no que sea amigo con ellos no que los perdone ya que cuando usted porque mire cuando usted no perdona si con solo verlo usted se amarga el día con solo verlo ya le quite el hambre bueno algunos no pero bueno con solo verlo hay unos que hay con solo verlos usted dice todavía esperando la justicia de Dios con solo verlo no sé mire hay otros que tienen tan una el resentimiento en raíz de amargura supóngase pues que a usted le hizo algo malo vamos a usar nombres no sé vaya Oscar pues usted le prestó 300 dólares a Oscar y nunca se los pagó y usted aquí el resentimiento verdad y de repente encuentra un niño y como se llama el niño Oscar hay otro estafador o sea anda tanto el resentimiento en las infidelidades se da cuando una mujer no ha sabido perdonar y superar o sanar la herida y vuelven verdad están los dos juntos vamos a ver una película romántica usted pues porque aquí algunos hombres algunos hombres son noveleros la vez pasada encontré uno llorando porque la la mariana del barrio se quedó con el mecánico no sé quién usted eso es terrible y entonces se sientan los dos y encienden y dice y la actriz tal pensemos verdad se llama Victoria Victoria y Victoria se llamaba su amante y se llama Victoria y se le queda viendo la mujer y para eso querés que miremos esa carambada le hice babosada pero no lo voy a decir entonces mira ahí mira la voz claro como te gusta ya te olvides acordar de esa y empieza hermano se hace un zafarrancho pero cuando usted ya ha perdonado le da risa mira a vos igual que tu ex se llama mira y feia igual que como te la conseguiste porque la mujer siempre ve a la amante horrible vea siempre mira lo que te fuiste a conseguir habiendo algo mejor mejor carne aquí así es entonces usted quiere oír la voz de Dios tenga oraciones más productivas hermano porque no le dice señor dime donde te estoy fallando y sabe que le va a decir sos muy soberbio sos muy soberbia ni un amén mejor a mi me dice eso pues calidad de oración calidad de oración calidad de lectura bíblica si su biblia agarrara polvo hermano si Dios nos revelara dijera de este grupo hay 15 que solo abren su biblia el día domingo y aquí y aquí ni uno sigamos hermano así nos dijera a nosotros los pastores mira ves más tiktok que leer la biblia mira ves más facebook que estar orando por los hermanos así nos dijera necesitamos hermano para oír a Dios ser más adoradores en espíritu y en verdad alabe a Dios en esa prueba quiero que de aquí usted salga ahora conforme conforme señor si me lo das que bueno y si no también que bueno conforme señor yo ya no quiero que la suegra viva conmigo pero sin ni modo conforme 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 hermano oído dócil para ir avanzando mire para los actos de fe hermanos los actos de fe son para los que no ponen atención a la falta de recursos mire el versículo 17 12 y ella respondió vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido solamente que le dijo un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija y ahora escogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y mi hijo para que lo perdón para que lo comamos y nos dejemos morir hermanos los actos de fe son para los que no ponen atención a la falta de recursos yo quiero volverle a repetir a usted los creyentes no compramos con dinero compramos primero con fe después Dios hace el milagro de darle lo que usted quiere o a través del dinero o usa alguien para bendecirlo pero primero es la fe pero no ponga no ponga usted no se ponga limitantes yo no tengo usted tiene un Dios que todo lo posee no se ponga limitantes de la mano de Dios no hay problema a la escasez hombre de la mano con Dios no hay problema a la escasez no le digo pues que nosotros los cristianos algunos dicen ay pastor estoy bien fregado dicen no tengo ni para comer y el gran cuerpo que se maneja tengo días de no comer no se le nota hermano si los grandes cachetes de Roberto sigamos mejor hermano de la mano con Dios no importan las puertas que se le cierren porque Dios le va a abrir una por favor entienda eso con Dios no importa hermano el no del hombre no importa esa puerta que usted ay yo pensé que me iban a dar el trabajo no, no importa Dios sabe la puerta que le va a abrir pero tiene que usted no poner atención no ponga atención a su falta de recursos a su falta de capacidad a mi cuando me piden una consejería pastor me han ofrecido una nueva posición en la compañía no me hallo capaz diga que si le digo yo me han dicho que hice manejar naves espaciales diga que si hermano no diga que no usted diga si pero pastor yo no puedo si usted pero Dios le va a ayudar acepta el reto hombre yo siempre le digo acepta el reto en el camino Dios lo va a capacitar porque tenemos un Dios hermanos donde nos ayuda a no ponernos a fijarnos en la falta de nuestros recursos de la mano con Dios no importa que el hombre diga no si Dios dice si hermano el no del hombre no vale esta mujer fíjese primero le dice un poquito tengo no no Dios no necesita mucho hermano como de nosotros que quiere Dios el dinero no Dios quiere tu corazón Dios quiere tu disposición antes que tu dinero en cuarto lugar los actos de fe son para los que actúan desprendidamente como pastor yo he visto hermano dos cosas que Dios bendice al que sabe honrar a sus papás ese que nunca se olvide de sus papás que poquito o algo nunca le falta salud y trabajo que siempre supo honrar a sus papás lo digo como pastor y dos Dios bendice a los que no son agarrados tacaños pues como el que está atrás de usted igualito no sé en la Biblia le llama los que tienen el don de liberalidad esos todos regalan regalan a los hijos regalan todos regalan mire si le sirven en algo lléveselos todos modos yo puedo hacer otros cuatro más hermano y fíjese como son las cosas hay veces los que tienen don de liberalidad siempre hay gente que se aprovecha de ellos le sacan dinero le sacan cosas materiales les pagan mal nunca le han pagado mal a usted nosotros tenemos historia hermano duras donde me presta no se lo regalé me dijo prestado no lo paga donde se comprometieron no sé usted aquí va págueme el teléfono sáqueme un teléfono dos años pagándolo nunca me dio la cuota págueme el seguro dos años nunca me y yo edundo que no aprendo es que uno verdad ya parezco yo mujer que no aprendo de los golpes de la vida en el amor usted pero fíjese que los que tienen el don de liberalidad esas cosas no les afecta ni para perder su naturaleza de seguir ayudando ni que Dios los deje de bendecir Dios siempre bendice a los que tienen don de liberalidad y a los que son tacaños no pasan de lo mismo ni un amén por eso hermanos fíjese le dice Elías no tengas temor haz como has dicho y hazme a mi primero dice el abusivo mire fíjese no si es que este quizás era de los pastores no el taber de Hollywood pero sigamos hermano mire hazme primero una pequeña torta primero él no cree que era al revés este si doña viuda verdad este vamos a decir doña Maribel hágase las tortitas para usted y sus niños con el poquito de harina que sobre me da un pedacito porque ahí somos ahora nosotros verdad somos educaditos no mire Elías le dijo hazme a mi no si este era del taber no primero yo si entonces hermanos los actos de fe son para los que actúan desprendidamente y número cinco mis amados son los que los van a llevar a comprobar el poder y obrar de Dios los actos de fe por eso insisto yo no sé usted a qué cosas le ha dicho Dios que se atreva Dios no usted ya le he contado esta historia que son a mí las que me encanta porque me dio un revés el Señor yo tenía un amigo que le encantaba ir a predicar a las cárceles ese era su ministerio aquí a algunos les encanta ir a la cárcel no ir a predicar ir a visitar la cárcel entonces me dice fíjate Edwin que estaba orando me dijo y un hermano que tenía una condena de 27 años le dijo Dios ¿querés que te deje libre? sí le dijo pues anda decirle a aquel hermano que digo yo que cuando salgas libre te repare los dientes porque le faltaban cuatro dientes y entonces se fue y el hermano estaba orando en el culto y le dice hermano disculpe pero me manda Dios le dijo me manda Dios a interrumpirme mi oración fíjese le dijo que Dios me ha dicho que me va a dar libertad estos 27 años de condena y que a usted lo va a usar para cuando yo esté libre me mande a poner el puente y entonces se fue con esa cuestión el amigo y llegó allá a la oficina allá en el aeropuerto y me dice fíjate que me pasó esto y yo por zafármelo también le dije le dije vos déjile que sí le dije vos déjile que sí y es más le dije ¿cuántos años le han dado? 27 27 le han olvidado hasta yo te voy a ayudar con la mitad le dije al siguiente mes estaba mi amigo así en frente de la vitrina y estaba un señor y me queda viendo y se ponía a reír y le faltaban cuatro dientes dos mil bolas me costó eso fíjese atreverse por eso lo mantuve siempre con esto que Elías experimentó manutención porque supo oír a Dios y supo obedecer a Dios pero también esta mujer hermanos para ser bendecida para ver un acto milagroso de provisión de harina que no se agotara tuvo que ser desprendida y aquí hay creyentes que son bien tacaños amén vale póngalo a prueba dígale al que está la paz suya que le regale 100 dólares se va a poner a reír y le va a decir y yo de donde y tiene amén donde más lloran es donde más hay vale voy a hacer una prueba hermano pastor Tito hermano esa mujer sin saber ella dando de la escasez estaba sembrando para cosechar una manutención por varios días pero son actos que de fe porque la lógica a mí me hubiera dicho no debes que se muera de hambre primero tu hijo y vos amén es la lógica pero no fue así y ambos comprobaron el que hermanos el poder de Dios el poder de Dios y honestamente yo quisiera que usted también lo experimente que cuando el hombre le diga no y si Dios le ha dicho que sí le va a demostrar que prevalece más la voluntad de Dios pero tiene que creer tiene que confiar y tiene que hacer actos de fe termino con lo que le dije al principio a mí me enseñaron usted quiere un carro no puede manejar no importa no tiene licencia no importa pero lo quiere sí vaya a ver donde lo va a estacionar y crea y ore porque Dios se lo puede bendecir como la fe hermanos es personal ok y hay veces hasta no es bueno comentárselo a cualquiera un viernes creo un hermano se acercó a mí me dijo pastor fíjese que voy a ir a sacar un carro un dealer me dijo oh mira hermano le dije que bueno y yo como uno poco conocimiento verdad y tiene crédito le dije no oh mira el puntaje le pedí no no tengo me dijo oh pero por lo menos tiene cuenta de ahorro tampoco me dijo y que va a ir a hacer a sacar un carro me dijo oh pero por lo menos tiene algún hermano que le va a ir porque también no tenía ni seguro no lo tengo me dijo a que dijo que va le dije yo a sacar un carro me dijo y pues uno por respeto ah amén le dije yo ya ve que nosotros hay veces nos pintamos para ser hipócritas se ha fijado Dios le bendiga hermana amén hermanita linda le dice usted todavía bruja por dentro ante bruja así somos nosotros ¿verdad? yo le bendiga hermana turbio así porque ya me he olvidado y empezamos pero por dentro yo lo mandé bueno él se fue hermano ya al rato venía con un carro silver usted y me dijo pastor ya traigo la provisión la bendición puede orar amén siervo le dije yo pongámosle mano ¿sabe qué dije yo? mejor las ovejas tienen más fe que yo hermanos los actos de fe nos llevan a comprobar el poder y el obrar de Dios así que espere antes de la confianza en los recursos confiemos más en el poder y la misericordia de Dios démosle un fuerte aplauso Señor vamos a orar Señor te damos las gracias por tu palabra te queremos pedir en el nombre de Jesús que así como estos dos personajes Señor uno fue capaz de obedecerte y ir a un lugar no muy grato para él compartir un mandato con una persona quizás no muy grato para él no de la misma fe no de la misma raza más sin embargo Señor te obedeció pero para obedecerte tuvo que oír tu voz y para oír tu voz se necesita tener buena comunión buena relación Señor en el nombre de Jesús ojalá que mis hermanos más de sólo pasar metidos en la iglesia aprendan a oír tu voz dale ojos espirituales para que vean algo que tú quieres que usar y mirá esa hermana y no se ha rendido y mirá la humildad de este hermano y tú no eres así y mirá la enfermedad de este hermano y sigue creyendo mirá la peor prueba y ahí está no se ha movido ojos espirituales también oídos o espirituales pero va acompañada con la docilidad porque debemos de ser obedientes hermano por favor recuerde cuando Dios le pida algo haga al hombre recuerde que los actos de fe para muchos van a ser locura si hubiesen habido vecinos ahí o yo hubiese sido uno de ellos le digo no le des a este extranjero mirá es judío mirá no te alcanza pero más sin embargo esa mujer fue desprendida y eso le valió para subsistir mientras pasó la hambruna hay cosas que usted lo que va a hacer es sembrar para mañana asegurar para mañana con sus actos de fe gracias padre por tu palabra solamente hacemos una oración por el amigo por aquel que no te conoce repita después de mí esta oración señor Jesús en este momento yo te abro mi corazón te quiero recibir como mi único y suficiente salvador personal creo que tú eres Dios que moriste por mí por mis pecados en esa cruz creo también que resucitaste al tercer día creo también que yo el día que yo muera voy a ir al cielo no porque asistí a una iglesia o pertenecía a una religión sino porque hoy te di mi vida y mi alma creo que Jesús es el Hijo de Dios el Mesías esperado por Israel gracias padre por enviar a tu Hijo a morir por mí en Cristo Jesús mi Salvador amén y amén a tu Hijo